Y bueno, para despedirnos, no puede ser con otra canción que con el tema de la telenovela Corazón Salvaje, interpretado por Mijares. ¿Y cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Y cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar? ¿Y cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Y dejar de ser por siempre un mendigo del amor, un corazón salvaje. ¿Y cómo explicar a los instintos que mi búsqueda contigo terminó? ¿Por qué los caminos tan distintos en algún momento el tiempo los unió? ¿Y quién lo dijera entregar la libertad sin condición? Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor. Porque ya fue suficiente del castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Corazón salvaje. Corazón salvaje. No, no, no. Corazón salvaje. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.